Mateo, Mateo, por favor, contéstame, Mateo, 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 ¿estás bien? Por favor, alguien que me ayude, ayúdeme, por favor, Mateo, te subiste a la reja y te cajiste súper fuerte, me asusté muchísimo. ¿Dónde estoy? Estamos afuera de la mansión, por favor, dime que estás bien. ¿Nos besamos? ¿Qué? ¿Muna, qué pasó? Mamá, Mateo se cayó de la reja, se pegó en la cabeza y nos está muy confundido. No, tranquila, tranquila, voy a llamar a una ambulancia, va a estar todo bien, por favor, rápido. ¿Estás bien?